Yo no sé si son cosas mías, yo no sé si son cosas mías, pero yo siento que el dominicano, por lo menos de los países de Latinoamérica, es un ser humano vivo, es un ser humano despierto, es un ser humano que es sanguíneo, es colérico sanguíneo, se dice ellos. Bueno, son calientes, es vivo, es vivo, es vivo. Por ende, aquí hay un dicho muy popular que se dice, yo no barajo pleito. Entonces, ¿qué es eso que a ti no te hace baraja pleito? Que por eso tú no barajas pleito, por ejemplo, viejo Ñongo en su caso, ¿con qué usted no baraja pleito? Bueno, si a mí me fallan con mi dinerito, mi pago puntual, ese pleito no lo barajamos. Ese no se baraja. No se baraja, porque es que yo entiendo que si ya yo hice una labor, una labor que amerita de un pago, hay que pagarla, hay que pagarla. Y se acordó que eso fue lo acordado, usted tiene que cumplir. Pero déjame decirte algo, aquí el dominicano aplica el término no barajo pleito para bien y para mal. Sí. En ambos lados. Porque, por ejemplo, si a mí me hacen un sancochito y yo estoy a dieta, ese pleito yo no lo barajo. No, le doy para allá. Yo le doy, lógico, hay que darle, porque eso no hay que dar. J.R., en el caso suyo, ¿con qué usted no baraja pleito? Bueno, tú conoces de mi filosofía de persona muy comedido. Y su debilidad por la pisa, ¿no? Ah, no, no, no. Piseo por demás. Bueno, en el caso positivo, yo no barajo pleito con un sancocho de habichuelas. Un sancocho de habichuelas, señores, yo tengo rato que no me como un sancocho de habichuelas. Ah, me hicieron uno en estos días. Sancocho de habichuelas. Ah, bueno. Yo creo que el único buen sancocho de habichuelas, me lo comí yo, para el ciclón George. Hasta que yo te haga uno. ¿Y cuál es la diferencia del sancocho de habichuelas y la chapea? Ten cuidado. Y la chapea. Y el 10, manejalo. No, la chapea, ¿cuál es la chapea o cuál es? No, mi hermano, la chapea no menciona la chapea. ¿Y el chambre, cuál es? No, no, no. La chapea y el chambre se mencionan cuando estamos hablando de comida, hermano. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? No, no, ¿cómo te mencionas chapea? Son granos distintos. Mi amor, yo me he dado más el nombre. Dice chapea. El chambre de guandul, de guandul. De guandul. La primera, ¿de dónde la chapea? Un grano distinto. De guandul. De guandul, es realmente que sí. En Puerto Rico. No, que no me digas. Guandule. Es el chambre. Mételo un guamper, mi hermano. Eso dice de chapea. Esa es la parte positiva. Es la negativa. Sí. Tú sabes que yo no peleo, lo mío es echarle agua al vino siempre. Sí, 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 sí. Vamos a buscarle la vuelta. Pero. 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 Si se metieron con una de las tres chiquitas mías. Ah. Ahí no baraja pleito. Ah, no baraja pleito. Hay problema. Ahí no baraja pleito, no está bien ahí. Bueno, en el caso suyo, ¿con qué otro no baraja pleito? Miren, en el caso. El caso mío. En el caso negativo tengo dos. Como dice Ñonguito, el dinero. Pero si yo de Buena Samaritana te paso un puñito. Mora, pero y la vocación, o sea. No, 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 porque uno tiene vocación. Mora, yo la voy a usted. Pero, mi amor, hay unos 30 mil. Hay unos 50 mil que uno por ayuda. No, mío, toma. Agárrate de ahí cuando tú puedas. Pero cuando ya yo te digo de allá para acá, corazón hermoso. Que lo que con la cochita no me vea con que uuuh. El único país que hay que pedir explicación para cobrar es este. ¿Cómo así? Profesor, usted presta. Ve, yo tengo un número de emergencia, necesito un dinero. Sí. Y te la pone bonita. Mira, el niño, la vaina, y se enferma todo el mundo. Bien. Yo no doy eso de una vez para atrás. De una vez para atrás. Entonces, cuando tú vas a cobrar. Tú eres malo. Tú no puedes decir que cómo tú estás en mi dinero. No. Oye, hey, tú sabes. Se me presenta una emergencia. Yo necesito el dinero que tú me debes. 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 Siga por ahí mismo. No, hombre. Niño, doble J, que yo un día te diga. No, y tú eres caso aparte, claro. ¿Qué te suena lo que lo que? Doble J, pero espérate. Yo me di cuenta que el amor está bien. ¿Cómo así? ¿Por qué? Prestando 30. 50. 50. Es un decir. Es un decir, señores. Es un decir. No es un decir. Es ella. No, no, no. La amor está limpia. ¿Por qué anda prestando 30 y 50? No, mi amor. Si mi madre, por ejemplo. Ah, pero tu madre. Si mi madre. A la mamá no se le presta. Eso se regala. Si yo le digo a Doñana, Doñana me dice, hija mía, hija mía, porque si son 2.000 pesos, si son 10.000 pesos, también yo no se lo cobro. También, doña, coge el cordeje con eso. Si son 20. Pero si son 60, si son 50, doña, entonces no me lo pellique, porque yo se lo doy entero, pero ella me lo pellica. Yo era mi hija. Ella me devuelve 25. ¿Dónde fue que te crié? De 50 me devuelve 30, 35 y yo, hueón. ¿Y los otros verdes dónde están? ¿Quién te dio ese tamaño? Ay, no, mire, yo, J, entonces. ¿Quién te trajo el mundo? ¿Quién te dio ese tamaño? No, pero por el respeto. No son malagradecidos. No, espérame. Sí, no hay que decir. Yo sé, en el caso suyo, ¿con qué esto no barajas a pleito? Ajá. Entendiendo que... Usted es que es un hombre vivo. El de así ya, soy de todos modos. No, no, pero entendiendo... Si se descuidan, el chiquito mío le da un supleo al favor. No, no, entendiendo que ya a esta estatura, ya el pleito físico no existe. Ajá, no existe. No debería. A esta estatura no. No. Pero puede existir el pleito verbal. Claro. Sí. O un venga acá, quiero hablar con usted. O claro. Claro, yo no barajo pleito con los apodos. ¿Ah? ¿Cómo así? A mí no me gustan los apodos. ¿Cómo así? No. Yo nunca le he dicho un apodo a un compañero, a un amigo, a nadie. Diga, mira, chiquitín. No, no, no. Ni un papi, ni un papi, ni un papi. ¿Tú nunca le has dicho un apodo a nadie? A nadie. A doble J le pregunté hoy un día. ¿A dónde a usted le gusta que le digan doble J? A mí me encanta aportar bien. ¿Por qué tú no le dices? Sí, no le dices a Juan. O sea, ¿a ti no te gusta que te den un apodo? No, no, a mí no me puede ser un apodo. Pero tú tienes apodo. ¿Tú tienes apodo? No, no, no. No tiene apodo. O sea, tu abuela no te dice un apodo. Yo nada más le digo, cuidado con el chiquito mío. No, no, porque eso no es apodo. Es una expresión para tú referirte a mí. Ah, ok. Pero digo un apodo. Pero como por ejemplo dame un apodo, por ejemplo. No, di que calva, un tipo, calva. ¿Cuál es el nombre suyo? José, José, dame el favor. Ay, ok. O sea, que a ti te ha costado decirle ñonguito, ñonguito. No, lo que pasa es que yo entendí. Ese es prácticamente mi nombre. Es verdad. Yo entendí. Oye, lo que yo entendí. Que si una persona en sus redes sociales pone un nombre, es porque quiere que le digan así. Ay, verdad. ¿Quién se llama ñonguito 01? O sea, suponiendo que venga un tipo, di que, di que, di que, di que quiera sobresalir. Te diga, di que, mira, medio hombre, ven acá porque José no es alto de estatura. Si te metió en esa... No, no, no. Si te metió en esa... Quiero un suple antes de responder. En bacanería. En bacanería, sí. No, lo que pasa es que conmigo, tú te pasas un día. Y una sola vez. Y yo tengo un detector para ver a la gente pasar así de lejos. No te acostumbres. Que no me le río, hermano. Pero yo me di cuenta así. Esto es un pasado. Y me le voy a reír. Sí, sí, sí. Yo me di cuenta. Entonces, no, una sola vez. No, no me le río. No, porque en ese caso fue algo como despectivo. Fue para fugir. No, que los apodos son feos. No siempre. El bullying lo hace el alma desgraciada. Pero tú, tú has tenido... Eso es feo. Yo me imagino todos los temas que tú has tenido. Porque, señores, este es un país de apodos. Sí, y no lo... Ponte, ponte el tuyo. No se habla de ese tema de... Y en la escuela nos decían un apodo todos. A mí me decían en el colegio Buduzka. Decían Bud, Bud, Buduzka. Es que yo era gordito y yo era una pecera, amores. Y yo era una pecerita. Oh. Y vuelve así, porque tú sabes que la... ¡Conciencia! Eso te ves, te hay que buscarlo. Sí. No va a tener un niño de como delito. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, a ver que sí. Ahorita se borra. La pubertad, papá Dios, gracias a Dios, ha sido bueno con el tema de la pubertad. Crecimiento, crecimiento. Ponte tuyo. Doble J, en el caso suyo, ¿con qué otro no ganas a pleito? Póngame en contexto del tema. Mira qué pasa, tú sabes que aquí hay un no baraja pleito malo y hay un no baraja pleito bueno. Sí. Por ejemplo, yo dije que si a mí me ponen un sancocho ahí, aunque yo esté dieta, yo no barajo ese pleito malo. No te digo, tú sabes que un baraje bueno de doble J, el churrasco no lo baraja. Ya lo es verdad, tú sabes que yo no barajo pleito, con comer a las dos y media del día, yo tengo que comer esa hora obligado. Usted tiene que, pero caliente o... No, normal, como usted, pero que a las dos y media, antes de la una, yo tengo que comer. Si comí después de la una, yo paso el dientero. Yo no comí, yo sé no. Sí, por ahí mismo, paso el dientero divariando y vaya. Pero una pregunta, hombre. No, porque uno tiene un intérvalo de tiempo para uno hacer la digestión. Entonces, si yo comí a las dos y salí de mi casa a las mismas dos, entonces me voy con la comida ahí, me paso el dientero con la barriga así. Abombado, abombado. Y no puedo desarrollarme bien en ninguna función. Ni hablando. Ni hablando. Ni hablando, porque todo me agito. Ángel y Serrano está por aquí también con nosotros ya de visita que se va casi a la ciudad de Nueva York en unos días. Y aprovechamos que viniera por aquí. Por ejemplo, en el caso suyo, ¿con qué usted no baraja pleito? En lo bueno y en lo malo. No estaba encondido. Bueno. Usted que está en la capital del mundo, en la ciudad de Nueva York. Mira, yo no barajo pleito, por ejemplo, con el concón. O sea, el concón no hay forma. No. ¿Y si te lo mojan el concón, qué pasa? No, no. Mejor. No, es una demanda. ¿Cómo vamos un concón? Pues no somos locos. No, pero espérate, ¿cómo así? El concón debe ir mojado. No, espérate. Si es con habichugula que le cae líquido, es otra cosa. Ok. Pero échamele agua en el fregadero. No, no, no. Ah, no, no. Es una demanda con abogado y todo. Ese concón yo me lo como hasta frío. Usted no baraja pleito, ¿no? Y de hecho, eso me recuerda a lo que le pasó a un amigo que salió, se pasó de tragos, se pasó de tragos, el tipo llegó, le dio a lo que primero encontró en la noche, cha, 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 cha. Yo me hice ese cuento. Y al otro día le dijo a la mamá, oye mamá, duro que estaba ese asopado que usted me dejó ahí. Asopado. Mamá, asopado. Eso fue un concón de un locrio que yo mojé anoche. Un concón mojado porque ese conmado me dio. Ay, mi madre. Por el respeto, un demón le dio. Yo ni borracho ni a todos, pero no sabía que yo tenía que ser con coca pistolín. Un demón. Ahora que tú mencionas eso, Faru le dio una comida al perro en la nevera. Ah, sí. Sin querer. Sin querer, agarró, sí, encontró una comida al perro guardada en la nevera. Y le dio la nevera. Oye, pero esa harina necesitaba buenas, ¿qué harina? No, pero espérate, eso no es comida de perro. Esa harina, en mi casa había uno chao, chao. Mi mamá le... Usted le dio también ya. Yo voy a hacer el cuento primero. Ella le hacía su harina con su carnita, pica-pica, salami picado. Digo, pero esos perros están comiendo mejor que yo, Doña. Entonces, sí, entonces esa harina, cuando la terminaban, yo veía que ella la probaba en lequinitas. Porque que, está bien que es de perro, pero lo hacen con los sazones de verdad. Sí, claro. Yo llegué a desaboyarme un par de veces. Ay, ay, ay. Ok, harina. Ay, pero que come mejor. Harina, pica-pica, salami picado. Pero no te apures. Y sal, 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 chingre. Ay, pero que come mejor que un humano. Dice que ya sabe. Ay, eso es... Ay, tú viste. Dice que ladro un chingre. ¿Viste? Tú sabes, Doble, que ahora que el Geli dice eso, en Puerto Rico, cuando las gemelas nacieron. Sí. Nosotros, yo no recuerdo que eran los que teníamos en Puerto Rico. Y en el aeropuerto de Puerto Rico, estoy yo fajado viendo estas ropas de muchachito y qué sé yo cuánto. Pero eso era una ropa de una tienda de perros. Ay, mentira. Yo creo que yo estoy viendo... Es perro de siete años. Mentira, loco. Te confundiste otra vez. Te me agarró la mano y la boca. No te sientas mal que es así. Bueno, señores, yo subí el video hace... En ese tiempo, yo subí ese video a Instagram y de todo. Y digo, señores, miren por qué importa. El dominicano no lee. Y lo subí como mensaje. Porque era un pechó. Era un pechó, pero en el mismo aeropuerto de Puerto Rico. Y tú, eso vestidito bonito. Yo, comprándolo con dos dedos y en la pecha. Yo, este es para vivir y este es para vivir. De un chinguao a número cinco. Mira, Sobairi, en el caso tuyo, ¿qué es eso que no te hace barajar pleito? Un buen café. Ay, anótame, retuí. Ah, un buen café. En todas sus presentaciones, frío, caliente, con leche, sin leche. Pero una pregunta. Con crema, sin crema. ¡Lecheame, mamá! Espérate, espérate. Es la variación. Sí, pero espérate. ¿Dónde voy es? ¿Cuántas tasas al día usted está bebiendo? Vamos por ahí. Yo, en verdad, más de cinco. Ah, pero tú no duermo más de cinco. Ajá, más de cinco. O sea, el primero... Me encanta el café. Pero descríbame el motivo, el motivo de... El primero, o sea, en las mañanas debe ser con leche. No me gusta el café negro en las mañanas. ¿Usted en la mañana siempre con leche? Siempre con leche. ¿Y por qué el negro en la mañana no? La acidez. No, porque... No, porque el café con leche. Porque me cae un poquito pesado en la mañana sin leche. Me gusta la leche en la mañana, o sea, con el café. ¿A qué hora es eso, más o menos? Eso, ocho y media, nueve de la mañana. Te sienta con leche. Esa hora está perfecta. Sí. Y entonces... Está bien. Esa es la primera cosa. Después de ahí... Un negro, un negro me gusta. ¿A qué hora, más o menos? El negro, como tipo diez de la mañana. ¡Wow! ¿Y negro? Sí. ¿Por qué respecto? Con el sol subiendo. El tercero. Y no muy dulce, porque me encanta como con un poquito de azúcar. Solamente. Mandy ya lleva cinco hoy. Profesor, pero le echa azúcar al café también. Yo también critica hoy. Siempre. Con crema, con crema. ¿Con crema o cremora? ¿Es cremora? ¿Cómo que se dice? Cremora, cremora, cremora. No, cremora. Cremora es la marca, sí. Cremora es la marca. Y ya como cuatro y media, un frappé. Un café frío. Ah, sí. ¿Un frappé? Sí, un mocha, un mocha. ¿Un café frío? No me la des entonación, amor. ¿Qué es entonación, corazón? Yo miré para los lados y decía, ¿no? ¿Qué es entonación, corazón? Y una pregunta. ¿Te gusta que te lo prepare un barista? ¿Un barista dijo? ¡Uepa! No, pero te parece. Espérate, no, espérate. ¡Ay, ay, ay! Dile. Claro, claro. Aunque yo soy muy buena preparando café. Me encanta prepararme café. Pero tú conoces algún barista, perdón. ¿Tú conoces algún barista? No, no, no. ¿Tú conoces algún barista? Si es Harry Potter, tiene una. ¡Ah, ah, ah! ¡Era mi Camilo! ¡Era mi Camilo! ¡Era mi Camilo! Tiene su barista también. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barista! Vámonos para la calle, vámonos para la calle. Dígame usted, ¿qué es eso? Here we go. Que usted no lo hace para dejar peito. 540-1065, con el 809. 540-1065, con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora, espagosa. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. ¡Aló, buena! ¡Aló, buena! ¡Aló, buena! ¡Aló! ¡Bena! ¡Adelante, hermano mío! José me va a secundar. ¿Con qué? En las producciones siempre hay unos creativos. Pero el productor es que tiene la idea de lo que se va a hacer. Sí, claro. Todo el mundo tiene una función, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo escucho a mi hombre, yo escucho a mi hombre, el que da sillazo. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo le digo a los muchachos, miren, hay que hacer eso, eso y eso. Pero viene uno que tiene un espíritu de productor a querer hacer lo que él quiere. Yo no como cuento con esa vaina. Esa vaina a mí me prende. Ah, ya hay. Ahí tú no barajas a pleito, que él dice que siempre en las producciones, que siempre aparece un creativo, que no es el director, porque siempre hay un director. En el caso, por ejemplo, de José. José le hizo la película. Exacto. Entonces, es el director de la película, atafa Hawái, siempre viene un creativo opinado. Con a mí me parece. Mira, yo creo que en esa época también. Entonces, yo se lo acepto, si lo oigo yo solamente. O sea, si lo escuchas tú solo, todo el mundo puede venirme a hablar y decirme lo que entiendo. Es válido, sí. Y se le acepta y se hace. Y si el problema está en... Cuando dijo alto que un actor lo escuchó, no habla más. Claro. O sea, si te lo dices de manera... No bien, hasta los actores. ¿Usted no cree que...? Claro, me encanta. Vamos a hacer esto. Lógico. Pero si se la quiere lucir. No, no. Conmigo me informo. No. Buenas. You are right. Bueno, buenas. Hola. Adelante. ¿Qué sabe con qué yo no barajo pleito, profesor? Que hoy una vez me enfogó en ese pleito lo he hecho. ¿Con qué? Con el mal servicio, profesor. Ay. Con el mal servicio. Yo voy a un lugar, profesor, que yo voy muy amablemente. Saludos, buenos días, por favor. Y una gente con una cara como si uno te hubiera molestado. Yo solo digo a mí, pero yo, ¿a ti te pasó algo en la casa? Ahí, dices, ¿todo bien por allá, por tu casa? Sí, no, no barajas a pleito. Oye, me enfogón a mí, el mal servicio. Es verdad, el mal servicio, señor. No, no barajas a pleito porque es que tú vas bien y tú vas a gastar... Y no, tú vas a gastar tu dinero. Y le agrego algo, Ñonguito, le han pasado a muchos. Sí. A las figuras públicas, a veces no lo quieren saludar. ¿Cómo así? Figuras públicas que llegan a un sitio, si no... No, tú llegas a un centro de servicio. Dices, saludos, buenos días. Y te puedes saludar la mayoría. Pero hay dos o tres que se la quieren lucir y que se queden así. Dices, yo no le hago caso. Sí, sí, sí. Yo no tengo que ver conmigo. Sí, porque esto es el mundo del Twitter. No, no, y peor que se usa, dices, vamos a traer una foto para ponerte a brillar. El fanático dominicano es complicado, hermano. ¿Y no, vamos a ponerte a brillar? ¿Y no, vamos a ponerte a brillar? Yo le digo, yo no quiero brillar. Quédese con su brillo. ¿Qué? 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 Y el que te admira, algún tipo admira a Álvaro y lo ve, Álvaro Mena. Y le dice al chamacrito de siete años que no lo conoce, tira todo la foto con Álvaro. Y el señor es el que va a ser. Porque él no lo conoce. No me conoce, no, pero peor. Yo, lo que, por ejemplo, están a diez metros de distancia. Ajá. Y te llaman, ven, me quiero tirar una foto contigo, mi amor. Never in the life. Never in the life. Pero va a seguir. Buenas. Estamos a la misma distancia. Aló. Qué aceitoso, le pidió una foto y no vino a poner a mí. Bárbaro, que estaba en Jaina. Buenas. Abusador. Trabajé en cuatro. Buenas. Buenas. Adelante, hermano. Y mi hermano Amaury. Está aquí, te está escuchando. ¿Qué tú le quieres decir? Ey, ten cuidado. Tú sabes, hay dos cosas que yo no hará. ¿Con qué? Una olla de avena. Una olla de avena, o sea, pipo. Una olla de avena. Ten mucho cuidado tú. Ay, no te le da que quede. Agua y guineo maduro. Yo me puedo comer un zancor y a la media, a los diez minutos tengo que comer un guineo maduro. Pero espérate, 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 espérate. Un ejemplo, un ejemplo. Madre, madre. O sea, estamos hablando de que una sopa de avena. No, 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 no. Un plato de avena. No, no, un plato de sopa de avena. Un caldero, digo. Es decir, que es un caldero de avena. Una olla de avena. Un chocolate. ¿Cuánto te pesa, amigo? Un chocolate. Yo, tú viste a Mauri. Ese es el peso mío y a Mauri, el tamaño. ¿Es flaquito el tipo? Sí. Y no, es una libra para nada. Me puedo comer dos libras de arroz. ¿Tipo P, tipo P? ¿Eh? Una barriguita, heavy black. No, yo no tengo barriga. ¿Qué la tiene? No. 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 Si tiene 50, no puede comer así. ¿Cuántos años de usted? O soy tú, mena, que ya ahorita van a tener seis meses de barriga. ¿Y cuántos años tiene usted, amigo? Yo cumplí, gracias a Dios, 58. Sí, me da 58. Pero usted no se la está comiendo ya esa avena, ¿sí? ¡Que no! ¡Oye! Señor, la avena. Eso está serio, porque con esa edad, comiendo tanta avena y guineo, hay problema con la glucosa. Ya, y no hace ejercicio, que lo grande. ¡Buena! Azúcar pura. ¡Aló! ¡Profesor! ¡Adelante! ¡Profesor! Dígame usted. Yo no barajo pleito, profesor. Yo soy team hombre de lo que cocina. Usted es team hombre de lo que cocina. ¿Y entonces qué usted cocina? O sea, usted no baraja pleito para cocinar. Venga, yo cocino. No, no, no. Yo no, yo no. Sí, pero, Albert Bena, como tú eres un tipo de dinámico, ¿verdad? Que tú vayas ya a la cocina. ¿Y qué? Le echaste ajo. Ay, no. ¿Verdad? Ay, ya entendí. No, así yo soy. Él no le gusta que le supervisen su comida. Él me sale de la cocina, desde allá. Ay, ay, ay. Yo soy el chico, pero vea, que a mi mamá le echan oregano, en bolillos. Ya entendí. Eso es una de las ofensas más grandes que se le hace a una persona que cocina. Por ejemplo, explíqueme usted. A mí me dijeron una vez, mira, ven, para que no haga un cocido. Tú sabes hacer un cocido. Ok, perfecto. Me meto en la cocina, empiezo a hacer también cosas. Ta, 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 ta. Mira, ¿y por qué tú no le echas? No, no está bien. O sea, primero soy un poquito, ¿verdad? Sí, sí, diplomático. A la segunda vez que me dijeron, mira, pero vamos a echarle, vamos a hacer una cosa. Ven, cocina tú, y yo me voy para allá afuera. Porque no puedo cocinar a los dos. Exactamente. Si me buscaran a mí para cocinar, es porque... Porque quieren tu sazón. Es como yo lo voy a hacer, no como uno quiere que yo lo haga. Tú no admites que vaya, que haya uno de que supervisándote la cocina. Cuando Agapito cocina, ni agua se puede buscar en la cocina. Así mismo, ¿eh? ¿Mi papá? ¿En serio? ¿De verdad? ¿No estoy cocinando? Ni agua. Él saca un jarrón de agua, un garrafón, y lo pone ahí en la meseta. Los que quieran agua, ahí... Pero aquí no se entra, está cocinando. ¿En serio? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Estoy trabajando, estoy trabajando. Es que hay que incomodar realmente, que tú ya te estás dedicando el tiempo a cocinar. Es poca tolerancia también. No, no, no. Cogiendo ese calentón. Esa es la organización. Cogiendo ese calentón. No, no, no. Organiza su sal, su pimienta, sus condimentos. Poca tolerancia a eso, ¿eh? No, no, no. Son intolerantes. Son intolerantes. No, no, el poco final. La parte, no, la parte de J.R., yo la comparto. Que le estén... Opinando. Opinando. ¿Por qué tú no has hecho orégano? ¿Por qué tú no has hecho sal? Es otra cosa. Pimienta. Ahora que tú entres a la cocina y salgas... No, papi, se pasa. No me entra nadie, papi. Estoy trabajando. Ah, pero así no. Y meten la cuchara también. Yo necesito algo en la cocina. No, y casi siempre los que cocinan no prueban su comida tampoco. Esa es otra. No, hay algunos que cocinan y no comen, de hecho, su comida. O duran un rato para comer. No, y que llaman a otros. Y que, mira, ven a promover a ver cómo va quedando. Bueno. Con la cucharita de cariño. No, no. Yo como... Yo cocinando y comiendo. Ese es mi problema. Hay algunas... Hay algunas... Hay algunas... Enfócame aquí. Hay algunas que cocinan y van comiendo. Y cuando sirven la comida y dicen, yo no tengo hambre. Ah, sí se pasa. Claro, bebé, porque te comiste medio cardero de comida y la cocina. Exactamente. No tienes hambre. ¡Buenas! ¿Entiendes? ¡Fueras! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están ustedes? Elizabeth Sánchez desde New York. ¡Hola, Elizabeth! ¡Hola, Elizabeth! ¡Hola, Elizabeth! ¡Muchas gracias por llamar! ¡No, cuidado! Soy tuyo, cuidado. ¡Este no es personal! Elizabeth, sí. ¡Sí, Elizabeth Sánchez! ¡Te quiero, Elizabeth! Porque si los clientes míos saben que yo me tomo mi café a las 5 y 30 de la mañana, me tienen que escribir preguntándome cosas de mi trabajo. Señores, no me barajen mi café a las 5 y 30 de la mañana. A las 5 y 30 de la mañana. Pero el Pentágono no está abierto a las 5 y 30 de la mañana. Ah, pero ella se levanta esa hora. ¡No, no! Nueva York nunca duerme. Ni el Pentágono, ni el Ayarés, ni inmigración está abierta a las 5 y 30 de la mañana. ¡No! No, me escriben a las 5 y 30 de la mañana. Y oye bien, el 4 de julio me escribieron. ¡Eh! ¡También! ¡Bárbaro! No, pero Elizabeth tiene la culpa. ¡Ah, no! ¿Cómo no volvieron? No, lo que pasa es que Elizabeth... Oye, ¿qué pasa con Elizabeth? Que el que duerme en la construcción no descansa. Ah, está bien. Elizabeth tiene la oficina cerca. ¡Ah! En su casa también, y en su casa también. Tiene una computadora y que el que está así... Ah, no, pero... El que duerme en la construcción no descansa. No descansa, ¿verdad? Pero bien, hermano. Pero es verdad, imagínate a Josel. Ok, perfecto. Josel agarra en su casa y tiene un estudio y ahí tiene computadora que él edita. Está así en una mirando a Gemma, hablando con Josani, hablando con Grey, ¿no? Y estas mujeres están como barajando mucho y sin tema. Yo vengo con esto y se meten en esta y cuando viene a ver, amanece. Y cuando me levanto, sí, que no tengo sueño a 4 de la mañana, miro para arriba y tú vas a trabajar. Oye, me nació una idea. Es así. Sí, te levantes, prendes esa cámara. El que duerme en la construcción no descansa. Buenas. Ay, pero no te pongas así, caro. Aló. Muchacho en el Vale Parking. Adelante, Vale Parking, desde la ciudad de Nueva York. Que sí es bueno. Profesor, yo hoy no he parado pleito con el line-up mío que yo hago con el equipo de 12 años que yo tengo. Pero espérate, 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 espérate. ¿Tú haces un line-up con qué? Yo tengo equipo, yo estoy manillando un equipo de 12 años y yo no barajo pleito con mi line-up. Porque oye, que es lo que pasa, profesor. ¿Por qué? Ahora mismo hay un intelectual que le traen los muchachos a usted para que lo manille y lo practique. Y ellos quieren saber más con él. ¿Qué opinas? Sí. Vale, Parking, pero tú eres bueno en line-up. Él es de eso. Vale, Parking, si por ejemplo al día de hoy hacemos un equipo para el Clásico Mundial de Béisbol, ¿cuál sería su line-up? Ay, cuidado. Profesor. Primer bate. De Dominicano. Primer bate, póngame a Tati Jr. Póngame ahí. En el Rayfield, porque composición que lo vamos haciendo de una vez. Primero Tati Jr. en el Rayfield. Segundo bate. Siempre bueno. Oh, pero póngame a Soto. Soto en el Rayfield. En el Rayfield de una vez. Tercero al palo. Tercero al palo tenemos a José Ramírez. La tiene, José Ramírez. Pero ¿dónde? ¿Designado o en tercera? Tercera. ¿O en segunda? Póngamelo en segunda. Ok, en segunda. Aquí en el martes le vamos a dar cuatro malos hasta ahora. Está bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a verla y no. Cuarto al palo. Cuarto al palo. Cuarto al palo tenemos ahí. Ay. Carita. Ten cuidado, déjalo. Está entre Carita. No, no, no. Dígame uno. Dígame el suyo. Póngame a Carita. Póngame a Carita. Ok. Rafael Devers. Eh, eh, ¿dónde? ¿Y dónde entonces? En primera. En primera, designado o en tercera? En primera va. Primera va. Ey, cuidado. Y Vladín primero. Pero déjalo a él. Estoy desesperando. Pero déjalo a él. Ese line no lo me duele. El 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 line no lo me duele. ¿Decignado? Designado, ya dijo designado. Ya, ya le echó el suyo. Quinto al palo. Quinto al palo. Póngame a Machado. Tercera. Machado en tercera, ok. Sexto bate. Ahí va bien el line no. Está bien. Ok, séptimo bate. Tenemos ahí. Falta el campo corto. Falta el choreto. Y el quecho, el falta. Falta el choreto, el quecho. Y el center, el center. El center. Séptimo bate. ¿Quién es? Anda vivo. El séptimo que bajo. Willy a darme. Mete a Willy. ¿Aquí en el center? Tal y Marte, center field. Séptimo bate, Tal y Marte en el center field. Ok. Octavo bate. No me gusta. No, Julio Rodríguez. Yo voy a ver de lo mismo. No, no, Julio. ¿Me coge bate, Julio? Octavo bate, dígame. No tenemos choreto. Ya, bludo. Me nace que me cuesta. 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 Willy de la cruz. Mi negro, me está mareando. Me está mareando. Eli de la cruz. Octavo. Noveno, noveno, noveno. Noveno. Ajá. Y el batería. Y el octavo. Entonces, ¿quién va a que echar? Tenemos ahí. Tenemos ahí. Ahí lo que tenemos es un problema. Eso no, a veces. Tenemos. Como decía Doble Jota, aquí lo que tenemos es un pila de bobo. Oscar Hernández. Sí, pero es que hay mucho. ¿Y quién es el centerfield? Hay mucho. No, él dijo Stanley Marte. Ahora, tú dijiste, al día de hoy. Al día de hoy. Al día de hoy. ¿No se lo merecen más que Julio? Al día de hoy. ¿Qué Oscar? Pero claro, hermano. Pero él dijo Stanley Marte. Está bien, pero al día de hoy, al día de hoy, en mi opinión, te Oscar se lo merecen más que Julio. Cuidado. ¿Cuánto está bateando? No, di año nada, Julio. Cero cucharitos. ¿Y te Oscar? O, pero, al estarme. No, pero vamos a buscarlo. O, pero, acá. O, pero, acá. Tiene más de eventos. ¿Dónde te Oscar? Tú entra ya a Béisbol Rafferty. Tú eres loco, hermano. A ver cuánto, espérate. Los numeritos de tu Oscar Hernández. Dime que eso que no te hace abarajar pleito. Buenas. Alá. Aló. Aló. Adelante, hermano mío. Al ver. Te habla el negro de Zoncar desde Washington, D.C. Ey, desde Washington, D.C., el más internacional. El programa El Mismo Golpe. Buenas. Se escucha, hermano. Se cayó, se cayó. Se fue. Oye los numeritos. Wow. Oye los numeritos del chico. El más internacional de los programas de radio El Mismo Golpe. El Mismo Golpe. Me encanta, hermano. Dígame los números. Oye los numeritos. Dos cincuenta y siete promedio. ¿Quién? De Oscar Hernández. Dos cincuenta y siete. Diecinueve hurrones antes del Juego de Estrellas. Ey, cuidado. Sesenta carreras impulsadas. ¿Cómo? Y un OPS de siete noventa y seis. Luis Rodríguez está batiendo cero cucharitas. No, búscamelo. Ándale. Sí, porque vamos a la comparación. Vamos a la comparación. El dato de que ha dado. Tú vas a decir cero cucharitas de boca. Pero tú lo vas a ver. Mira, lo que tú debes vas buscando numeritos. Pero eran mujeres que llamen, porque yo no he escuchado mujeres. Doble Jota, él lineó suyo el día de hoy. Él lineó suyo el día de hoy, Doble Jota. ¿Cuál es? No, yo no sé, porque yo no tengo pelota. Yo no sé. Yo no sé. Doble Jota, la bebida. La bebida. ¿Cuál es el equipo tuyo de aquí, Doble Jota? El I6. Pero yo nunca te he visto en el play. Porque yo no soy de esos tígeres de que vayan. Yo apoyo desde mi casa. Sí, 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 sí. Pregúntale a la Moreline, no de ella. Moreline, no tuyo. ¿Cuál es? Ay, yo no sé. Yo lo que sé que le llaman nadie. Oye el tipo, oye el tipo. 53, que es aceptable. No, 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 aceptable no. Está igualable. Yo doy 57, uno y yo no doy 53. Pero nueve Jorrones. Un tipo de un contrato de 300 millones. Nueve Jorrones. Y 32 impulsadas. No, 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 no. Tiene 19, mi amor. 19 Jorrones. Al día de hoy el chino solo merece más. Bueno, sí. Al día de hoy. Al día de hoy, sí, sí, sí. Le ha ido mejor. ¿Y quién es que va a quechar? Porque yo tampoco sé. Gary Sánchez. ¿Quién más? Gary Sánchez. Oh, pero Gary Sánchez es el que está conmigo. ¿Vos que hay activo? Claro, claro. ¿Y cómo se está yendo a Gary Sánchez? Bien. O sea, él mismo no sabe cómo se está yendo. Pero está quechando. Él no sabe. Y está con Milwaukee. Él viene de San Diego y cogió campeón a Gary Sánchez. Él le fue bien. Pero él no sabe que le fue bien. Él mismo no sabe. Buenas. Coño, ¿cómo no sabe? Pero va, pero va. A él le preguntan y le dicen, yo no sé, yo lo que sé que le llaman Nani. No se han mezclado. Buenas. ¿Aló? Buenas. Adelante, hermano. Oye, en qué es que estamos feos los dominicanos, porque los venezolanos nos están robando toda esa posición. ¿Y en qué? ¿En qué tú dices? En quechel. En quechel. Bueno. No tenemos un quechel que nos represente ahora mismo, oíste. Gary Sánchez. Tú ha dicho no, Álvaro, no. Ah, no. No, así no. Pero el quechel que te... En otras generaciones, tú escuchabas un Tony Peña. Tú escuchabas... Alberto Castillo. Alberto Castillo, que jugó buena pelota aquí, en el Invernal. Y allá también. Pero ahora no tenemos quien nos represente. Gary Sánchez. Pero ¿y por qué? ¿Por qué estamos tan mal en el quechel? ¿Y cómo está él? Él mismo no sabe. Lo que pasa es que tengo entendido que en la receptoría hay muchos factores. Un tema de, lógicamente, primero, habilidad, atleticismo. Ya no se usa eso de que... El brazo, buen brazo. De que era el quechecito hordo, de que qué sé yo cuánto. El primero que comenzó de un ejemplo de quechel fuertecito así fue Iván Rodríguez de Puerto Rico. ¿Y Benito Santiago? ¿Y Benito Santiago? Un atleta, Benito. No, y tiras sentado también. Sí. Tiras sentado. Entonces, ¿ah, tú sabes quién? Luego el quechel también de aquí. Ey, Francisco Peña todavía. ¿Qué? Sí, pero que el problema es que... ¿De aquí? Sí, de aquí, pero que tiene problema, eh. Pero todos los quechelos de aquí. ¿Qué te batea con un pedido de como Jago? Pero espérate. De aquí, de aquí, de aquí. A la vez se le da a la vez. De aquí, de este país. De aquí, de este país. Que me llame alguien o que me corrija algún amigo. ¿Es el quechel que me ha bateado a Gary Sánchez? Ah, sí, en Grande Liga, sí. Que ha bateado. Tú hace unos años, sí. Ahora, a nivel de defensa, hay que hablar con Tony Peña, hay que hablar con Alberto Castillo primero. Sí. Y de ahí los demás. Yo pongo el del liceo. ¿Cómo que se llama el del liceo y se me pasó? ¿El del liceo y qué chel? Ah, claro, él fue con el clásico con nosotros, de hecho. Claro. Se me olvidó el nombre, guau. A mí también. Yo lo pongo, aunque no batea. Y batea bien. Hombre, de contato. Pero para mí que lo tuyo es personal. No, hermano. Es que eso es algo. En la receptoria no tenemos un quechel completo, como lo tiene Venezuela, como lo tiene Venezuela, como lo tiene Puerto Rico. Venezuela ahora mismo nada más es Pérez, que tienen así de completo. Y Puerto Rico tiene buenos quechel también. Y bueno, bueno, pero pasa eso. Ah, no, mentira, Contrera. Contrera. No, pero Contrera de Venezuela. Contrera de Venezuela. Sí, pero pasa eso, José. Por ejemplo, nosotros tenemos la característica de que tenemos buenos para cortos. Sí. No, de todos. Nosotros tenemos mejor en todos. Pero en quechel no somos, no tenemos tanta. Estamos flojos. Estamos flojos. Lo que pasa es que no nos gusta agacharnos tanto. Dejen que el cucu suba. Buenas. ¿Pero por qué? Aló. Adelante, hermano. Dígame qué es eso que va a ser barajar play. Sí. Fíjense. El kecho del equipo de Hilton, el de Hilton, el chamaquito de Hilton, que tiene un kecho en un nicho ahí. ¿Cuál es ese? Mejor que el alto, el otro es el punto. ¿Y cómo se llama? No me da cuenta cómo se llama, pero si usted quiere el punto, va a ir. ¿Dominicano? Qué barbaridad. Vamos a llamarlo. El chamaquito que es el kecho en Hilton, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, es dominicano. Estoy preguntando si en Google no es así, no. Que me escriba bien Araujo, Ricardo Rodríguez, Marega, que me escriba mis amigos. Eso es lo que es. ¿Cómo se llama? Jainel Díaz. Jainel Díaz. Jainel Díaz. Es bueno, chiquito. Ahora mismo me enviaron a Jainel Díaz. Jainel Díaz. Mira, mira lo hay ese. Bueno, Ángel Collado me escribió. Me dice que ese muchacho está jugando muy bien. Jainel Díaz. Jainel Díaz. Mira, de Azoa. ¿De Azoa? ¿Tú eres de Azoa? De Bani, pero... Mi amigo Josué me lo mandó también. Son vecinos, son vecinos. Josué Rojas me lo envió también. Jainel Díaz. Jainel Díaz. Ey, está batiendo bien. Dos ochenta y seis, un novato, cuidado. Míralo ahí. Pero una piada. Me escribe... Me escribe mi amigo Kevin Cabral también. Me dice que... Seguro. Es correcto. Pero Kevin Cabral comentarista de Santiago. Jainel Díaz. Sí, lógico. Una estrella. Una estrella ese Kevin. Ey, premium, hermano. El mejor comentarista de este país. ¿Sabes cómo le dicen a Kevin? No lo pongas de uno. Ey. Él es bueno. Gasolina prima. El kitchen del liceo se llama Michael de la Cruz. Gasolina prima. Kevin es bueno. Michael de la Cruz. ¿Qué pasó con Michael de la Cruz? Ah, sí. Sí, no, no. Yo no hablo de ese, yo hablo del otro. Sí, cómo que no. Michael el osito, yo lo conozco. Pero es el que dice el que fuimos el clásico. Que fue el clásico con nosotros. Webster Rivas. No. No, tampoco. Ese es de los toros. Y bueno ese también. Es muy bueno. ¿Cuándo? Pero este es completo, este. Buenas. Hello. Se fue esa. Buenas. Gracias a Maury Cuevas. Sí, sí, sí. Adelante. Hello, Albert Mena. Dígame usted. No, era eso mismo, Yainer Díaz. Tiene buenos nombres, muchachito de Azo, de la tierra mía. Qué bueno. Ah, pero excelente. Son buenos todos. Está pegado, Yainer. Cuidado, Yainer Díaz. Buenas. Hello. Le diste un escaneo. Está bien. Déjame verlo, déjame verlo. Está bien. Hello. Le diste un escaneo. ¿Qué es eso? Sí, lo chequeó. Que no te hace barajar pleitos. Buenas. Ah, pero bien. Pero bien. Un va querer. Un va querer, pero va. Un va querer. Francisco Maury. Pero va. Exacto. Ese es el hombre. Francisco. Ahora sí, hermano. Cuéntame. El liderazgo debe ser el primer base. Necesita una gente rápida que se envase, que le ponga a la gente al equipo contrario. O sea, que usted entiende que Fernando Taty Jr. es una patana. No. Yo por el respeto pongo a Fernando Taty Jr. de primero, Ricardo. Y a él 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 y a él. Y a él 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 y a él. Sí. Bueno. Sí, por el respeto. Funciona así. Más experiencia. Tiene más control del juego. Y él y a 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 él. Claro. Ahí pegadito. El primero y noveno. Uno, dos. Ahí tú tienes un lío que te hace cualquiera de los dos. Para esa presión del clásico. Muchachos. Buenas. ¿De qué tú estás hablando? Sí. El negro es un car de Washington de nuevo. Adelante, hermano. Estamos escuchando. Pleito que yo no barajo. Uno, don Pline con bacalao, con salami y guisado. ¡Bárbara! ¿Y esa bomba, compañero? Yo, don Pline con bacalao. ¿Y esa bomba? Uno, don Pline con bacalao, con salami y guisado. Pero espérese un momento. Con Pline, bacalao y salami y guisado. Uno, don Pline con bacalao y guisado. Sí. O con bacalao o con salami y guisado. Pero una pregunta, hermano. Y café negro. Pero una pregunta, hermano. Eso es ayer en Washington. Ayer en Washington. Y café negro. Sí, tú sabes que la oí en la oí en la oí en la oí. Eso sí, pero... ¿Y qué usted tiene, hermano? ¿Residencia o nacionalidad ya? Sí, nacionalidad. Se perdió una nacionalidad. No, pero no lo diga, profesor. Él dijo, oh. Él dijo, oh, oh. Se lo dañó todo el café. Discúlpame, no me le metas a don Pline. Ni un café, también. Sí, yo lo dañó con el café. Y esa bomba nuclear. Eso va con medio litro de morir soñando. Un buen desayuno. Oya, ¿no? Tampoco. Otra residencia. Bueno, el perdió. El perdió otro. Y el pimpó. Eso va con refresco. Ah, eso va a ir de... Oye, oye. Usted, dominicano. La dominicana, entreguela. Y con qué, y con qué, y con qué no lo mueve. Si no es ni con cómo ni con refresco. Con boca. El don Pline no pega con nada, con boca. Hermano, ahora si usted vive en Estados Unidos. Con una batida, con una batida. No, 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 no. Usted será tan bien. Con una batida de lechosa. Oye, oye. Perdón. Si usted vive en Estados Unidos, ¿qué usted hace comiendo don Pline? ¿Usted lo cuesta? No, pero ese maestro, no, pero. No, 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 no. El que esté en Washington, el que esté en Washington, dice que don Pline, con bacalao, y salado. O salado, se perdió una nacionalidad. O salado. Argeli dice. A mí no me meten en eso. Que como iría soñando, se perdió una residencia. Doble J ahí se le corre frego. Se perdió otra nacionalidad. A qué se perdió todo el mundo. No, pero ella dijo combatida también. Combatida de lechosa. Se perdió la diosa. Mami, no, pero si no, mami. O Zapote, Zapote. Oye, diga Zapote. More, ¿con qué va? Con agua. Eso va a ir en el viejo. A Mauri, cuando se vaya de retirada para Estados Unidos, va a comer lo mismo. Sí, él se va a hacer eso. Eso va a ir en el viejo, eh. Pero acuérdense que el don Pline no hay en Estados Unidos, es una exquisitez. ¿A dónde? El gnocchi, el gnocchi ahora, el gnocchi. ¿Qué? El gnocchi, ¿qué le dicen ahora? No, profesor. ¿Cuál es la diferencia? El gnocchi, el gnocchi chiquito, el gnocchi es un don Plin chiquitito. No, pero el gnocchi es una pasta. No, no, espérate, el gnocchi es una pasta. Don Plin es bollito, con la tabla. ¿Y el gnocchi cómo que lo hacen? Dios mío. Profesor, ahora soy una madre. No, yo traigo un restaurante, a mí tú no va a tu hija. Está bien, pero ¿cómo hacen eso? Sí, el gnocchi hace la pasta desde cero. Sí. Entonces, la forma del gnocchi lo hacen a mano. También hay una maquinita que lo van cortando, va saliendo. Ok, ¿y el don Plin cómo lo hacen? Sí. A mano. A mano también, pero más grande. No, no, el gnocchi es una maquinita, profesor. Así, la maquinita va saliendo y lo van cortando. Bueno, yo creo que... Señores, pero eso ya está feo que tú le pregunte a una novia tuya nueva. Mi amor, ¿cuál es tu plato favorito? ¡Gnocchi! Eso se oye feo. Y dije, mire, dije, bueno, papi, a mí lo que me gusta son los gnocchi. Los gnocchi, papi. Los gnocchi con salami guisado, papi. No, no, no. Los gnocchi con salami guisado, bebé. No, no, pero no lo voy a permitir. Lindo fuera. Gnocchi, ñoquiteame, pa. Lindo fuera, una tipa fina que tú le pregunte, ¿cuál es tu plato favorito? Don Plin ahogado en salami guisado. Ahogado. Si es linda. Si es linda, te llama la atención. Me gusta, gusta. Si la tipa es linda y está en su pinta. Le pega todo. Yo como Don Plin. Sí. Pero fíjate. Te llama la atención. Le se coño es sencilla. Pero fíjate como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Wow, Dios mío. Pero ahora, ¿los Don Plin son finitos o gordos? Porque yo he visto... Ah, que tú no has comido Don Plin. Sí, yo lo he comido, pero... Pero yo he visto que son... A veces lo hacen gordito y a otras veces lo hacen finito. Depende de quién lo prepara. Ah, bueno. Ah, bueno. Los Don Plin reales realmente son los aplataditos, los grandes. No, no me gusta el Chato, no. Esos son los originales. Ah, pero no, no. ¿Don Plin, buenas? ¿Qué? Aló. Eh, mamacita. Ok, mira, pero por ejemplo, en día pasado, hablando de mujeres bonitas... Estamos entre Ketch y Don Plin. No, no, pero hablando... Entre Ketch y Don Plin, ¿a qué tú no le paras al lío? Un like, no. Mira, óyeme. Acotúmbrense. En día pasado, fue Jessica Hasbun al programa Estemprano Todavía, que está ahí en el canal de YouTube. ¿Y qué pasó? Pueden buscarlo. Ok. Y dentro de las cosas que hablábamos, de las cosas que más llamó la atención de ella fue que ella cocina un rabo encendido y que le gusta. Ah, bueno. Entonces, ese contraste, ¿no? Ese contraste de tú ver una mujer fina, elegante, y que diga, dice, que cocina un rabo encendido, llama la atención... Eso crea como un morbo. Llama la atención. Si está linda y es fina. No, pero el rabo encendido ya... Que tiene características ya diferentes, pero Don Plin, ¿no? Don Plin es una masita y vira lata. Mi amor, ¿qué tú quieres tomar? Lo que tú pidas. Llonguito, mire. Llonguito, mire. Eso da miedo. Llonguito, dile que eso da miedo. Una mujer bebiendo whisky a la roca, con un vestido y una zapatilla, sal corriendo. ¿Por qué? Dame los nits, sin hielo. Hasta yo me voy. No, claro. No. Buenas. Es un mal sinto. Y es fácil. Aló. Dice un amigo que quiere un amor que le monté sea la 10. Sí. Salud. Adelante, hermano. Está con tu mujer. Está con tu mujer, que no puede hablar. A cualquier concón, ya sea de locrio, de moro o de cualquier cosa. Engrasado, con un aguacatico y un humito de limón. Con cualquier concón, ya sea de moro, de locrio, de arro blanco. No se van a japletos, señores. Esa está claro. Y grasita, y grasita. Nosotros los concón lovers, los que nos respetamos. ¿Pero con concón lovers los que... Yo. No, pero no, por eso. Pero de desrayarlo tú mismo, mano. No, no, no. Con concón lovers desrayarlo yo mismo y con concón lovers de no compartirlo. Sí. Saben más bien. O sea, de que se quille cualquier persona conmigo y no compartirlo. Somaly, ¿a ti te gusta el concón? Ayer el concón, ¿te gusta? Sí, 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 tengo habilidades. ¿Y le echas un salto? Claro, me encanta salsear. Sí, porque hay personas que no saben, o ayer el concón, que doblan la cuchara, se le dobla la cuchara. No, no, no. Así hay habilidades. Mira, tú sabes que yo vi un truco en TikTok. No sabes. Que tú agarras la olla, si la olla está caliente, y la pones debajo del agua fría. Y cuando tú vayas a raspar el concón sale más rápido. Sí. ¿Pero lo hiciste ya? No, no lo he hecho. No, yo lo hago, yo lo hago siempre, funciona. Sí, funciona. Sí, funciona. Ha acabado de sacar la roca aliente, el caldero. La agarra con... No es el tiempo de bueno, sino de agua. No, ahí mismo, lo pone a boca abajo, le abre el agua fría. No, deje que le entre agua, que se liquea y te daña a la noche. Perfecto. Sí. Yo mismo me doy, hijo el caldero, si me doy. No, o en su defecto tú lo que haces es que llena el fregadero un poco, para no tener que ponerle un poco abajo. El truco que yo sé es que cuando tú vas ya, bueno, apedes al arroz, subir el fuego y ahí sale para que se queme un poquito el concón. Un poquito de aceite y lo dejas ahí un ratico en fuego y se pone... Y ahí se pone... Se hace el concón. ¡Buenas! Tu truco de concón, buenas. ¡Halo! Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, amor, ¿cómo estás? Sí. ¿Con tu esposa o te problema? Claro. Rapidito, uno es familiar, cuando la vieja a mí me tira, que me dice que necesita cualquier cosa, tú sabes, regale rápido, eso no se baraja. Claro. Y cuando la damos a mí me tira y me dice, llega para que hagamos... ¡Lo acordado! ¡Lo acordado! ¡Lo acordado! Dice mi amigo Luis Tomás de Puerto Plata, me confirma justamente que Francisco Mejía es el del Licei, que estaba en el Clásico, y me confirma que Yoniel Díaz es el de Houston. Hermano Luis Molina me lo mandó, aquí sería el cangrejo. Hay que darle seguimiento a Yoniel. Amigo nuestro. ¡Buen día! ¡Buenas! Hay que darle seguimiento a Yoniel. Él viene para acá, él viene para acá. ¡Adelante, buenas! ¡Ay! ¡Alberto! ¡Sí! Ángel, pero la dama que cuando tú la llamas, que tú la vas a sacar a comer, tú le dices, ¿muerda qué tú vas a comer? Y te dice, un rabo encendido. En el camino, párate en la farmacia porque tú vas a pelear por oro, etc. Sí, 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 guapa esa. Pero te está mandando un mensaje. Te está mandando un mensaje. ¡Claro! Con mucho picar. ¿Esto es funda? Sí. ¡Ay, ay, ay! No me digas cosas así. ¡Ay, ay, ay! ¡Es vivo, es vivo! ¡Se me escondió eso! ¡Buena! ¡Ah! ¡Esto es bueno! ¡Aló! Muy buenas, mi hermana, ¿cómo estás? ¡Adelante! Muy buenas, dale. Voy a debloquear, voy a debloquear algo. Sí. No lo saben todos de hacer concón. ¿Qué? ¡Ay! En el airfryer, tú lo pones, el arroz, y hace un concón, oye, nítido, como si fuese hecho en la paz. Pero, 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 y los hoyitos del airfryer, ¿qué hacemos? Mi amor, ¿en qué envase tú me ves un arroz que haga concón en un airfryer? Fíjate. Te voy a decir. Él explicaba. ¡Hasta la prueba! Era abajo. Y en ese papel tú haces tu concón o papel de aluminio. O sacándole la parrillita. Un papel de aluminio. Tú le sacas la parrillita. Sí, señor. Sí. O papel encenado también. Pero mira, no sabía. La mejor herramienta que usted pueda tener en su vida en una cocina se llama un airfryer. ¿Por qué? Profesor, yo soy un hombre que cocina. Es versátil, es versátil. Claro, yo cocino. ¿Para quién, para quién? Para Yolanda Guzmán. Mira. El airfryer. ¿Pero tú mismo? Sí, para mí, para mi amor propio. Mira. Es airfryer, profesor. Usted solamente sazona la carne. Para la semana, lo que sea. Y usted prende 20 minutos, 375 grados. Lo tira ahí. Venden uno en Amazon. Usted lo pone. Ah, sí, yo lo vi. Se baña. Se cambia. Y eso va prendido solo, tranquilo. Ya la comida está ready. Es verdad. Es de verdad. Sí, por eso usted cocina de todo ahí. Yo resuelo. Yo resuelo. Yo resuelo. Yo resuelo. Yo resuelo. Oye, al otro. Digo, una chuleta. La chuleta no corre a nadie. Oye, no. Yo lo que corre a nadie. Oye, pero ve acá. Digo, una chuleta. Por lo menos tú hablaste de cocir de algo que tú sazonaste. Lo sazonaste. La chuleta. La chuleta. La chuleta latina, eso no corre a nadie. ¿Qué tú le echaste? Hay que echarle un ajo. Hay que echarle ajo. Hay que echarle un chinchiquete. La humada, no. Ajo. ¿Cómo que no? Ajo. La chuleta no lleva ajo, amiguita. Orégano. Nunca. Orégano. ¿A la humada? Yo no le he hecho tantas cosas porque después andamos a nivel de repetición en el día. ¿Cómo la longaniza? Sí, como la longanice. Entonces tú le echas un poquitico de ajo, nada más, y lo vas manejando. Buenas. ¿Tú con con buena? A la chuleta cruda, no a la cocida. Al con con es bueno cuando uno lo haya sacado con el tenedor. Ahora, a mí me resulta. Y también subirle el fuego resulta mucho para sacar el con con. Sobre todo el con con del ocrio de harén que hay santísimo con habichuela. Muchos con con, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú sabes cuál con con es bueno? ¿Cuál? ¡Guau! Está dando hambre. ¿El de harina del negrito? No, ya eso es. ¡No! ¡Está hablando de el estómago! ¡Está hablando del harina del negrito! ¡Sí, hombre, señor! ¡Está hablando de la boca del estómago! A mí me gusta también. Yo le pedí el saldero a mi mamá. ¡Déle a la leche! Eso es buenísimo. No, no, pero el de harina del negrito yo comía de último. ¡Dame el caldino! ¡Guau! ¡Guau! Si estoy con tu calderita y te diría, ya, 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 ya. Ya eso es sobrevivir. ¡Vaya! ¡A mí me dio hambre ya! No va a llegar nada hoy aquí. No, 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 no hay forma. Pero tú puedes decir algo. El mejor con conca. ¿Qué es lo que va a llegar? Sí, anuncia. Ya dije, ya. Pero carne, carne heavy. ¡Qué, qué! ¡Ay, Dios mío! Yo comí tarde. ¡El hombre! Yo también. ¡Ey! Miguel de Fuego Alto. Miguel de Fuego Alto, cuando usted venga, tiene que llamar y decir, guau, manda comida. Ahí están haciendo una sella muy apetitosa de ese lado. Nosotros estábamos, lamentablemente, guau, Dios mío, y nosotros comimos tarde. ¿De qué tú estábamos? Nosotros estábamos en la hermana república de Punta Cana. Sí, muy bello. Y hicimos una parada técnica en el viejo típico. Yo comía la dieta. ¡Ay, por el respeto! ¿Qué es típico? Yo no lo he visto. En la romana. Sí, pero no te digas en la romana. Y el chichcaba, no se apagará. De aquí para allá. ¡Santa la prueba! Ahí, ahí. Oye, tenía que traerme, se me fue uno, pero... Fue de ahí. Pero tenía que traerme un kipe, una calcadilla. El profesor le probó una. ¿Cómo te con el hombre del temprano? Yo, pero yo... Y no te estoy diciendo que ando acá. Yo tengo un amigo que se comió cuatro manzanas. Me explico. Él pidió una manzana alante. Y pidió tres... ¿Cómo que se llama la empanada? Las castivías. Las castivías. Él pidió tres castivías. Hizo así, papá. Le dio dos moldes a la manzana. Zap, zap. Y el profesor, eso es para que el estómago crea que yo voy a seguir comiendo manzanas. Y le dio eso empanada, mira. ¡No, no, no! Oye, por el respeto. No, no, no. Ni me miró, more. Lo que hizo Álvaro y la more en la cocina los otros días míos se me borra. Vamos aquí, tranquilo. La gente sabe que este elenco se compra con comida. El que viene con comida aquí no compra toditos. No, pero la more, que está disqueadieta haciendo ejercicio. Para la cocina y le dice Álvaro, calladito, no, ya lo oyó. Que yo no estoy en eso. Álvaro no estaba en eso. Yo estaba ahí. Ah, yo me acuerdo. Voy para allá a hacer coro, pero no voy a comer. Y la more le dice, Álvaro, para no comer mucho, yo voy a comer unas pizas, la voy a partir por la mitad, me como la mitad, y tú comete la mitad para no desperdiciarla. Álvaro, el solidario, la mira, mira la pizas, le llama la atención, y se la come. Y la apoyé, la apoyé en su proceso. Me comí media pizas. Me comí media pizas para apoyarla. Claro. Joche se para, que es el indicio de que todo va a iniciar. Mira, aquí, aquí en la cabina, Álvaro aprovecha para decirle, more, y si tú te comas. Comete una mitad. Otra media pizas, y la menú dice, oh, yo no estaba esperando. En mitad, en mitad, nos comimos media caja. Media caja, no. Buenas. Tú media pizas buenas. Hola. Adelante. Por eso es que a la gente le llegan la vista, y después se quiere preguntar por qué. Claro. Porque como a micrófono abierto, en Radio Nacional e Internacional, me dice que usted come el ocro de Arendt. No, sí, no, no va. Ah, oye, ahora, ¿tú quieres que te diga algo? El mejor concón. A ver. El mejor concón que yo lo he probado. Que yo he probado. Una Barbie, el mío, por el respeto. El mejor concón que yo he probado, que la compañía de ese arroz blanco ha sido. No, pero enséñale otra Barbie. Sí. Te vi. Así no. Que la compañía de ese arroz fue eso, fue el arroz con coco blanco. Ah, no. Ay, es bueno. Ay, me va el arroz con coco blanco, con ese mismo concón. Nada que te haga con concón. A mí todo lo que tiene concón, a mí todo lo que es con coco, bórreme, para mí el mejor concón es el del locrio de chuleta. Exacto. Tiene una bichuelita por arriba, una vagina. Bueno, el qué. El locrio de chuleta. Yo creo que los concones de locrio son buenos. Ayer se determinó, doble jota aquí, que el concón no lleva. No, es que no lleva bichuelas. El locrio no lleva bichuelas. No lleva, eso es por tu punto propio, porque el locrio trae su sabor de él. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si tú le quieres echar tu salada. Sí, tiene tira propia. Lo lleva, lo lleva. Hay que mojar el arroz. Claro. No hemos mencionado un concón bueno, real, de arroz. ¿Cuál? El moro de habichuelas. El moro de guandule. Ese concón es bueno. El concón es de carne. 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 Todas las matas de guandule pueden venir y abrirse y llevarse a todas. A mí me gusta el moro con chivo. Pero que entonces el chivote es como picantico. Como picantico. Entonces, al cielo. El amor de una forma que nunca jamás se ha sentido. Porque ese moro con chivo dijo que no. El de tu cuero y el chivo. Le metió un cartil a nuestra. El sin hueso. Le metió el sin hueso. Pero picadita. O sea, sonido. Oye. Ay, de la línea. Pero me gusta, me gusta, me gusta echarle como la salsita. Es un chiquito picante. Ay, me demoro. Sí, a mí también. Ahora, ahora, hablando de chivo picante. Yo tengo que hablar de esto. Y usted tiene que escucharlo todo el mundo. Y llamen, abre la línea. ¿Qué? Sin ofender a la gente de San Juan. Con mucho respeto, lo quiero, lo adoro y lo amo. Sí. Chen Chen con chivo. Pega. ¿A usted le gusta el Chen Chen? Sí. Entregue eso. Solamente como con dos gentes que le gustan el Chen Chen. La nacionalidad. Oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video.